Hermanos, muy buenas noches. Viernes 24 de marzo, viernes penitencial. Hemos hecho ayuno, oración, limosna. Hemos hecho mortificación por nuestras pasiones. Vamos a rezar con toda el alma, dando gracias por la fidelidad del Señor, porque su amor es eterno, su fidelidad dura por siempre. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia, hermanos. Le damos perdón humildemente por nuestros pecados. Gracias por ver el video. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muere la vida, y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte. Sangre divina, sangre divina de las venas vierte, y mi diamante sudor esa olvida. Está la majestad de Dios tendida, en una dura cruz, y yo de suerte, que soy de sus dolores el más fuerte, y de su cuerpo la mayor herida. Oh, duro corazón de marmol frío, tiene tu Dios abierto al lado izquierdo, y no te vuelves un copioso río. Morir por él será divino acuerdo, más eres tú mi vida, Cristo mío, y como no la tengo, no la pierdo. Amén. Está la majestad de Dios tendida en una dura cruz. Es el altar. El altar blando, su cuerpo. El altar duro, la cruz. Por eso, nuestros ríos de lágrimas. Por el dolor de nuestros pecados. En su sangre, hemos sido nosotros lavados. Fuimos comprados, a precio de sangre. Hermanos míos, sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. De su costado, sale sangre y agua. Eucaristía y bautismo. Tengámoslo presente. Para que la vigilia pascual que vamos a celebrar, tenga para nosotros la máxima eficacia. La resurrección. Así, en este viernes, acompañamos a Jesús en la cruz. Durante la tarde, la muerte del Cordero y la noche. Donde empieza, desciende hasta el infierno para rescatarnos en Adán. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas. Y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos. Como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir. Y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Dios, mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. El profeta Jeremías, en el capítulo 14. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, le pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Cuánto gozo nos da poder leernos en el lugar de los comentarios. Es la resonancia que haces de esta palabra, como el Espíritu Santo te ilumina en esta noche, como nos das también una palabra, lo que Dios te ha comunicado. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre Virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores Amén Feliz noche para todos hermanos Buen reposo Gracias.